Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristo, quiero saber la razón. Y que comien los flamencos, camarones o alimentos. Y si también vienes tú al zoológico de zoo. Este día será increíble, súper imperfabible. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Esto de zoo. Episodio de hoy, todos al rescate. Con las fibras que encuentras en la naturaleza, puedes hacer fácilmente una cuerda. Buscas un soporte y lo vas haciendo como trenza de cabello. Aquí está, esto es una cuerda. Un poco de creatividad usando la naturaleza y puedes salvar tu vida. Con una cuerda de estas. ¡Guau! Hola niños, ¿qué es lo que están viendo? El coronel del bosque, señor Gilguero. Es el mejor para sobrevivir en el bosque. Es el programa de mi amigo Ediño. No señor Gilguero, es el coronel del bosque. Ah, pero para mí el coronel siempre fue Ediño. Desde que éramos niños, mi gran amigo Ediño. ¿Tú conoces al coronel del bosque? Lo conozco, vivimos muchas aventuras juntos. ¡Qué increíble! Hubo una vez que nos quedamos casi dos días y dos noches perdidos en medio de un bosque cerrado. Y luego... ¿Y luego? Niños, ¿podemos seguir hablando después? Estoy muy ocupado ahora. Aquí está. Después les cuento más historias sobre el coronel del bosque o Ediño, ¿no? ¡Adiós, chicos! El señor Gilguero es un suertudo. Imagina, ser el amigo del coronel del bosque. ¿Se imaginan? ¿Conocer al coronel del bosque personalmente? Y vivir una experiencia en el bosque con él. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, señor Gilguero. ¿Qué es eso, señor Gilguero? Ah, esta es mi colección de cantos de aves. Voy a hacer la limpieza anual de las cintas. ¿Quieren oírlas? Yo sí quiero. ¡Claro! Este es el cucarachero musical, mi preferido. Ese día alcanzó una nota muy rara que nunca antes había sido grabada. ¡Guau! Oigan. Muy bonito. Gracias, Mimi. Yo mismo grabé todo. A, B por A, B. Pero estas cintas están medio anticuadas. ¿No quieres que las digitalice por ti en la computadora? No, no, mejor no. Quédate tranquilo, confía en mí. Va a quedar igual al sonido de la cinta, solo que mucho más limpio. ¿Estás seguro? Completamente. Está bien. Puedes hacerlo. Es increíble. ¿Aquí peta una cinta? La del Cardenal Rojo. Es verdad, es el único canto que falta en mi colección. Y su canto es tan bonito. Espera. Ya oí ese canto. ¿En serio? Es más, lo oí esta mañana, cerca del recinto de los hipopótamos. ¿Estás segura, Mimi? ¿Era así? Exactamente. ¡El Cardenal Rojo llegó a su hora! Finalmente voy a completar mi colección. Mira, voy a dejar esto aquí para no fastidiar mi grabación, ¿sí? Oye, si preguntan por mí, Mimi, ¿les dices que no tardo? No te preocupes. Si estás en apuros, si estás perdido, ve a un área abierta. El helicóptero va a buscar cosas diferentes, colores vivos. Pon señales, te van a encontrar. Vaya, qué sonido tan realista. ¡Coronel del bosque! ¿Cómo están? No te desmayes, pellizcame para ver si estoy soñando. ¡Ay, no estoy soñando! Vine por la invitación del señor Gilguero. ¿Dónde está? ¡Ay, acaba de salir, pero dentro de poco estará aquí! ¡Ah, yo soy Su! Hola, Su. Ella es Lila. Hola, Lila. Y él es Nuno. Hola, Nuno, ¿cómo estás? También soy amigo del señor Gilguero. Si son amigos del señor Gilguero, son mis amigos también. ¿Y sabían que soy el coronel del bosque gracias al señor Gilguero? ¿En serio? Cuando éramos pequeños, él vivía en medio del bosque, buscando aves, y yo tenía que ir tras él para que no se perdiera. Así que lógico, con el tiempo, comencé a descubrir los misterios del bosque. ¡Guau! Fueron muchas, muchas aventuras con el señor Gilguero. Algunas veces intenté enseñarle algunas técnicas para que no se perdiera, pero en cuanto oía el sonido de un ave... ...me olvidaba todo. ¡Coronel del bosque! ¿Usted podría enseñarnos algunas técnicas del bosque? Lógico, Su. Les enseño todo a ustedes. Entonces, es muy importante saber los secretos del bosque, porque nunca sabemos cuándo vamos a estar en una situación de emergencia. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No logré! ¡Complete mi colección! ¡Ay! 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 ¡Me torcí el pie! ¡Ah! 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 ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? Bienvenidas al siglo XXI, aves ¿Qué es todo ese pío pío que hay aquí? ¿No basta con el ruido infernal de ese helicóptero allá afuera? ¿Helicóptero? ¿Qué? ¿No lo oyeron? Vino a dejar al tal... Coronel del Bosque Espera ¿Dijiste al Coronel del Bosque? Sí ¿El Coronel del Bosque está aquí en el zoológico? ¡Ay, es estupendo! Soy gran fan de él Yo también ¿Me podré tomar una foto con él? No sé por qué tanto frenesí Creo que el programa de ese tipo es muy malo Además, una vez pisó una pobre culebra verde oliva Ay, pero fue sin querer, señor helado Y después la curó, ¿no es así? Pero aún así estaba equivocado Además, por favor, mantén esos píos que tienes ahí en volumen razonable ¿Está bien? ¿Puede ser? Está bien, señor helado, ¿está bien? Ahora vamos con el famoso cucarachero musical ¿Qué pasa? ¿El cucarachero musical se atragantó? No, no, así no se saca ¡Ay, no! ¡Espera, Eric! ¡No! ¡Ay, no! ¡La cinta preferida del señor Gilguero! Calma, Gilguero, calma Todo va a salir bien, calma No puede ser Un poco de agua me ayudaría ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué fue lo que Diño me enseñó? Lo primero que una persona debe hacer cuando está perdido en medio de un bosque es buscar agua Tiene que hidratarse lo más rápido posible ¿Dónde puedo encontrar agua? Hay que buscar un río, un lago, tomar agua de ahí y beber Sí, encontrar un río, un lago, pero no es solo eso Tenemos que purificar esa agua, filtrarla por lo menos Porque aún aguas cristalinas súper limpias pueden contener bacterias mortíferas ¡Vaya! Antes de beber cualquier agua tenemos que filtrarla Sí, pero ¿cómo vamos a conseguir un filtro en medio de la nada? Usando las cosas de la naturaleza Como bambú, carbón, arena o fibra Con eso hacemos un filtro ¡Guau! Esto va a servir ¡Perfecto! ¡Estupendo! Tenemos todo ¿Bambú? ¿Vegetal? Ahora necesitamos el carbón El carbón va a quitar todo el olor del agua Sujeta esto Hasta el fondo Ahora el elemento filtrante Arena Vamos a verterla aquí De nuevo hojas Un poco más El filtro está listo ¡Guau! Pueden beber ¿Quién va a beber agua? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya, ja, ja, ja! Muy bien Succiona como si fuera soda o jugo ¿Está bueno? ¿Listo? Ahora tenemos agua filtrada Mira, parece que está resultando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no se ve nada bien La cinta se reventó, Mimi ¿Esto era el canto del cucarachero musical en Internet? Sí, a ver El señor Gilguero va a notar la diferencia Bueno Piensa, Eric, piensa Ya sé Sí, ya sé En medio del bosque Nuestra capacidad de escondernos de los predadores A veces define si vamos a vivir o a morir Tenemos que camuflajearnos Les voy a enseñar a hacer eso Aparece un jaguar ¿Qué es lo que mi amigo Ediño haría ahora? Ya sé Camuflaje Disfraz Tierra Aquí Tierra Hola Mimi ¿Qué vas a hacer con Arquímedes? Cuidado Ese papagayo es el preferido del señor Gilguero Solo cantará una canción Quédate tranquila Vamos, Arquímedes Tienes que imitar al cucarachero musical Es este Vamos No, Arquímedes Es un cucarachero musical Vamos Le arroje un palo a un gato Eso no va a decir usted Calma Calma, esa sí, mira Calma, esa sí, mira ¿Entiendes? Vamos ¿Pero qué es eso? Eric rompió la cinta preferida del señor Gilguero Hablando del señor Gilguero Ya debería haber regresado ¿Le habrá sucedido alguna cosa? No quedó bonito Pero resuelve el gran problema De quien está en medio del bosque Con los predadores Como no ven bien Entonces si nos camuflajeamos Estamos ocultándonos de ellos Y hay otro detalle Que damos con olor de naturaleza ¿Dónde está mi amigo? El señor Gilguero Ah, voy a llamarlo Ay, amigo mío ¿Acaso vamos a poder salir de aquí? ¡Señor Gilguero! ¡Señor Gilguero! Hola, Sue Soy Mimi El señor Gilguero fue a grabar un ave en el bosque Y dejó el radio en la cocina El señor Gilguero ¿Salió solo buscando un ave? Aquí hay algo malo ¿A qué hora salió? Mimi ¿Hace cuánto tiempo salió el señor Gilguero? Fue hace un buen rato Cambio Mmm, es un problema Tenemos que encontrarlo Ay, coronel ¿Podemos buscar al señor Gilguero contigo? No Ustedes son importantes aquí Quédense como base de operaciones ¿Ok? Espera Pero ¿Qué es una base de operaciones? No sé Solo sé que tenemos que buscar al señor Gilguero Te apoyo Además, sabemos cuidarnos en el bosque Es verdad Vamos Vamos Cuando la jirafita crece Muy de nuevo conoce Creo que no fue muy buena idea Voy a pensar en otra forma de arreglar esto Bueno, voy a llevar a Arquímedes para allá No tardo No encontré al señor Gilguero Ay, ¿dónde se habrá metido? ¿Hace tiempo que se fue? Sí Lo peor es que no tenemos cómo hablar con él ¿Hola? Coronel del bosque ¿Cómo estás? ¿Se toma una selfie conmigo? Claro ¿Todo está bien? ¡El coronel del bosque! Hola, ¿qué tal? Tómate una foto conmigo Tómate una foto Con gusto Gracias, oigan Estoy buscando un amigo El señor Gilguero ¿Eres amigo del señor Gilguero? Sí Tenemos que planear una misión de rescate ahora Elegiré a alguien para que me ayude Creo que tú No ¿Por qué yo? Llévalo a él Necesito que alguien me ayude Y tú fuiste escogido Está bien, está bien Pero me prometes que nunca más vas a pisar una serpiente en la vida Está bien Perfecto Ustedes dos Se quedan aquí En la base de operaciones ¿Base de opera qué? Base de operaciones En caso de que el señor Gilguero aparezca ¡Positivo! ¿Listo? ¿Listo? Ven conmigo ¿Vamos? Espera Ya habíamos pasado por aquí Creo que caminamos en círculos ¿Alguien sabe cómo regresar a la cabaña? Por aquí Espera Espera, espera Aquí Vestigios Por la altura Y por el ancho Tu niño pasó por aquí Vamos Vamos Creo que necesitaremos ayuda Para salir de aquí Mimi Señor helado ¿Alguien? Ay, estamos tan lejos que el radio no tiene señal Solo queda una cosa que podemos hacer ¡Señor Gilguero! ¡Señor Gilguero! ¡Señor Gilguero! ¿Oíste eso? Creo que son ellos ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡Señor Gilguero! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, chicos! ¡Es el señor Gilguero! ¿Viene de allá? ¡Señor Gilguero! ¡Su! ¡Nuno! ¡Lila! ¡Qué gusto verlos! ¡Me lastima el pie! ¡No puedo caminar! ¿Pueden pedir ayuda? También estamos perdidos ¡Ah, sí! ¡Ay, la señal del radio no funciona aquí! ¿Oyeron esos pasos? ¡Ah, no! ¡Ahora sí parece un jaguar! ¡Quédense quietos para que todos vean! ¿Alguien aquí necesita un rescate? ¡El coronel del bosque! ¡El niño! ¡Lo lograste! ¡Como en los viejos tiempos! Amigo, una misión más juntos Así es Coronel del bosque Disculpa que no nos quedamos en la base de operaciones como pediste No hay problema, Su ¿Tú fuiste mejor que yo? ¿Encontraste al señor Gilguero antes que yo? ¿Dónde está Eric? Hay que digitalizar un canto más El del Cardenal Rojo Aquí estoy, señor Gilguero ¿Eric? ¿Qué es esto? Es la cinta del cucarachero musical Hubo un problema con el tocasintas Discúlpame ¡Ay, no! Nunca voy a conseguir un canto de cucarachero musical como ese Amigo ¿Lo que tenías ahí es el sonido de aquel ave que grabamos hace tiempo? Un momento Ahora Escucha Es ese Mi cucarachero musical Es ese Mira Cuando me diste esa grabación hace tiempo Me gustó tanto que la puse de tono para acordarme de ti De recuerdo Gracias, amigo Gracias Debo admitir que tú, Ed Eres Lo máximo ¡Hora de la selfie! ¿Una selfie? A ver, sonrían ¡Hola! ¿Quién viene para ahí? Aquí está Ya llegó El coronel del bosque No importa dónde estés Pues él te encuentra Es el que rescata Puede ser dentro del bosque Un desierto montañoso Que le enfrenta todo Niedo Sol O un clima muy lluvioso ¡Eh, eh, 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 eh! En el bosque voy a explorar En el bosque voy a explorar La naturaleza a respetar La naturaleza a respetar Vamos todos muy valientes Vamos todos muy valientes A ver a los elefantes A ver a los elefantes Aquí está Ya llegó El coronel del bosque No importa dónde estés Pues él te encuentra El que rescata El coronel del bosque